Cada vez son más frecuentes las estructuras metálicas de los edificios actuales. La acción del fuego sobre el acero crea una pérdida de estabilidad en la estructura del edificio. El acero pierde su resistencia sobre los 500 grados centígrados, pero Montefoc puede mantener la temperatura del acero por debajo del límite durante muchos minutos. Montefoc es una pintura intumescente que por la acción del calor y del fuego sufre una transformación debido a reacciones químicas consistente en el desarrollo de una espuma termoaislante de muy baja conductividad térmica que puede llegar a aumentar 30 veces su espesor original protegiendo el soporte de la acción del fuego y de la propagación del calor. La cantidad de pintura que se debe aplicar está determinada por la normativa vigente y depende de las características del edificio.